Cerca de las 10 de la mañana, conocidos futbolistas junto a estudiantes de diversos establecimientos salieron desde la Municipalidad de Punta Arenas con rumbo a colaborar en la limpieza y extracción del barro en los hogares que fueron afectados por el aluvión. El primer sector al cual concurrieron fue Julia Garay Guerra, a la altura del número 656, lugar en el que trabajaron por más de dos horas en dos casas, removiendo el barro que no daba tregua. Pero en todo momento fueron alentados por el excapitán de la selección chilena, Polar Comunicaciones conversó con Iván Zamorano, quien se refirió a la ayuda de ellos en Magallanes. Bueno, yo creo que nos motivó todo lo que están viviendo la gente del sur. Hace alrededor de tres años vine por primera vez a la jornada magallánica y uno se encariña con toda esta gente del sur por el esfuerzo que hacen de estar tan lejos de lo que es el continente, como le llaman ellos. Y bueno, ahora que están viviendo esta situación difícil, yo creo que adquirimos un compromiso, un desafío con ellos en poder aportar un granito de arena para que vuelvan sus casas a la normalidad. Así que aquí estamos quitando el barro. También en el lugar se encontraban diversos futbolistas, ayudando ante la mirada de asombro de los afectados, quienes difícilmente creían que en sus viviendas se encontraban trabajando rostros tales como Iván Zamorano, Severino Vasconcelo, Leonardo Herrera, Carlos Caselli, Pablo Galdámez y Alfonso Ñecuñir. Conversamos con estos talentos del fútbol chileno, quienes se refirieron a su convocatoria de Chile Abraza Magallanes. Mira, es una cosa impactante. Yo estuve aquí en dezembro y Ponta Arena estaba súper bonito. Y con dos días de chuva, de chuva embarrada. Entonces realmente la gente, las casas, con mucho barro, mucha lama, es súper complicado. Entonces yo creo que me habrá que hacía más de 20 años que no pasaba eso. Y ahora en la ciudad está se arreglando, hay muchas construcciones y pasa eso. Entonces realmente es muy lamentable. Sí, mira, uno no dimensiona tanto lo que tiene que haber sufrido esta gente. Realmente cuando estás acá te das cuenta. Y, pucha, dentro de toda la pena para mí es un gusto y un orgullo poder estar ayudando. Yo creo que el futbolista y el deportista en general además tiene una labor social importante que cumplir y estas son las cosas que a uno le llenan el corazón. A ver, primero tengo que decir que soy un agradecido de poder colaborar, de poder estar. Y mirar a toda esta juventud que tantas veces habla mal de ella. Hoy día ver aquí a universitarios, a chicos de cuarto medio, terceros, de primero medio, trabajando y ayudando y colaborando. No, primero que todo intentar colaborar con la gente que sufrió las inundaciones. Después está también el tema que uno, por ser un poco rostro conocido, no está ajeno a este tipo de situaciones que le pasan a nuestros compatriotas en una ciudad que a lo mejor está un poco lejos de donde nosotros habitualmente nos movemos. Bueno, es lo mismo que decía Carlos Caselli, era la amistad que nos une primero que nada con el alcalde de acá de Punta Arena, con Vladimir. Y lo otro, ver a la gente, o sea, ver las imágenes por televisión no es lo mismo que estar acá en la zona. Y ver a estos niños también que están trabajando, que ponen día sábado, día domingo, que podrían estar durmiendo. Ellos están trabajando, ayudando. Eso nos dice que la juventud viene por otro camino, son más solidarios. Quienes estaban felices eran los propietarios de las viviendas afectadas por tener la ayuda de emblemáticas figuras futbolísticas y de los jóvenes que sin cesar no han dejado de ayudar en los sectores más dañados. Conversamos con algunos de ellos y estas fueron sus impresiones. Para mí fue un sueño cuando yo llegué acá, lo que le comentaba a otro canal amigo, no creí, yo vi a Zamorano, vi a una persona, yo creí que era parecido, decía, ¿será no será? Y de repente me veo Vasconcelo, a Leonel Herrera, ahora fui a ver a Caselli, a Ñencuñir, son todos de mi equipo, de mis amores. Entonces, para mí fue en realidad un sueño. Nunca creí que iban a estar en mi casa. Y más en estas circunstancias que tienen tan buen corazón de venir a ayudar a la gente. No, estamos, o sea, por lo menos yo estoy contenta, porque por lo menos van a avanzar un poco más. Y lo otro es que yo estoy súper agradecida de los niños, porque la otra vez vinieron y sacaron bastante barro y ahora con esto ya se va a ver un poquito más limpio. O sea, es algo que a nosotros en este minuto nos preocupa, porque se han preocupado de las calles solamente, se han preocupado de la costanera, pero no así de las casas. También conversamos con jóvenes que se reúnen los fines de semana para ayudar en la extracción de lodo. ¿Quiénes comentaron? Es que, no sé, es como un gusto de la ciudad. Si uno es magallánico, le tiene que venir a ayudar a sus vecinos. Todos somos de la misma ciudad. Bien, súper, se nota que hay gente que todavía les falta mucho, hay patios que no... Las casas de por adelante no se ven que están afectadas, pero por atrás, en el patio... Sin duda alguna que a quienes más la gente de estos sectores dañados le dan las gracias son a los jóvenes de nuestra región por su abnegada ayuda.